Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos. Les envío un cordial saludo hasta donde quiera que me estén mirando. Con agrado les presento hoy el tutorial de este Ojo de Dios al cual he llamado Mariposa Mística. Es de un profundo significado, mariposa es un término que significa alma, psique en griego se refiere a algo que evoluciona a través del tiempo. Si te interesa conocer un poco más acerca de este tema, te invito a visitarme en mi otro canal, Lucrecia Ulate, un espacio que he creado especialmente para el autoconocimiento, el despertar de la conciencia y el desarrollo personal. Por aquí arriba te dejo el enlace y te invito a que me visites, a que te suscribas a mi canal para que recibas notificaciones de los temas que allí comparto. De paso te digo que tejer mandalas nos ayuda en ese proceso de meditar activamente, pero tenemos que cultivarnos, hay que continuar adelante. Tenemos que hacer una ascética, una combinación entre el arte y el desarrollo de nuestra conciencia, la iluminación interior. Es por eso que he creado este otro espacio para ampliar estos temas. Te invito a visitarme en el canal Lucrecia Ulate. Y ahora veamos qué necesitamos y cómo lo vamos a tejer. Adelante. Este tutorial se los estoy compartiendo para explicarles específicamente cómo se hacen los ojitos que hicimos en el mandala chispas de fuego. Para ello ya yo tengo preparado un ojito, este es de 22 centímetros, o sea que tiene 11 centímetros del centro hacia los lados. Y tejí hasta el centímetro número 9. Lo estoy haciendo en un color claro para que sea más fácil de mirar las puntadas. También voy a utilizar cuatro palitos de brocheta, de los que son bien delgaditos, de 6 centímetros de largo marcados al centro. Y la técnica para hacerlo es la siguiente. El palito lo voy a colocar aquí en el centro para ver más o menos el tejido está del mismo largo que el palito. Y en esa área, en el área de la mitad del palito, aquí, yo lo pongo aproximadamente al centro y es para calcular la altura. A esa altura mido la mitad. Aquí tengo 7 centímetros y significa que la mitad es 3 y medio aquí. Y lo que hago por la parte de atrás, si quiero auxiliarme, es que pongo un puntito en el hilo, de manera que no se me vaya a dañar el tejido, pero lo marco y voy, ya yo sé que aquí tengo mi hebra de hilo y voy siguiendo esa hebra por acá hasta que encuentro la misma y la marco. Y así voy avanzando y voy marcando. Yo tengo ya mis puntitos marcados apenas imperceptibles para no dañar el tejido. Luego, entonces, voy a hacer algo. Esto no lo hice en el otro tutorial, pero les comparto esta forma de hacerlo para los que me han dicho que les cuesta un poco. Lo que voy a hacer es que voy a marcar con un hilito que después puedo quitar. Y el hilo es de otro color. Voy a marcar los cuatro, las cuatro hebras. Como los hilos me van a quedar flojos, después los puedo mover y exactamente marcar dónde es el centro. Ahora voy al siguiente. Allí tengo el puntito en esta hebra. Esta es la hebra. Y hago el nudo. Y ahora lo que voy a hacer es que con un hilito. Con la regla voy a medir exactamente la mitad. Aquí está corrido un poco y lo llevo hasta tres y medio. Cada vez que voy a iniciar algún ojito, entonces yo, antes de empezarlo, coloco la medida en su lugar. Voy a llevar ese hilo hacia abajo. Ahora tengo el palito aquí y lo voy a colocar. Si gustan pueden amarrarlo, si creen que les cuesta mucho. Yo no lo hice así en el tutorial anterior, pero esta es una forma con la que pueden auxiliarse para mantener ese palito en su lugar en la medida en que van a trabajar. Ahora, aquí apenas se ve un puntito del hilo, entonces voy a comenzar haciendo la primera lazada en la hebra donde tengo el nudito. Ese es mi eje, o sea, el eje horizontal es este. Hago una puntada allí, luego hago otra puntada, pero pasando por debajo del palito. Atrapando, atrapando el palito, giro, voy al otro lado del eje. Si ven aquí está, y ya ahora vamos a ir, ya aquí voy a ir un hilo más arriba, pasando por debajo del palito. Ahora voy al eje, como me saltea un hilo, no es en este, el eje es este que está acá, el que le sigue. Ahora cuento un hilo más abajo, o sea, me voy a saltar un hilo, y voy a trabajar dando la vuelta alrededor del palito. avanzo, 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 ahora voy acá al eje, que es este. Ahora me salto otro hilo, un nuevo hilo, y voy a meter la aguja y pasar por encima del palito. Ajusto, ajusto, y ahora voy a hacer la vuelta aquí en el eje. hasta aquí voy a tejer con este color. Con la punta de la aguja, acomodamos la hebra. Y para rematar, vamos a pasar nuevamente por aquí, por debajo del hilo. y meto la aguja hacia atrás. Y ahora vamos a hacer un nudo, para sujetar la puntada. cortamos, y vamos con el siguiente color. Esta vez voy a iniciar en el eje, pero en el otro lado. también dejo un pedacito de hilo. Ahora doy la vuelta, o sea, hago la lazada alrededor del eje, y la acomodo. Ahora vamos para la parte de arriba, me salto un hilo, aquí lo pueden ver. Dejo un hilo y paso por debajo, dándole la vuelta al palito. Acomodo la hebra, la ajusto. Ahora vamos para el eje. y hacemos allí la puntada. Para abajo, dejo una hebra, o sea, me salto un hilo. De vez en cuando miramos por detrás, para asegurarnos de que el palito esté recto, y que esté aquí alineado con el centro del ojito. Ahora nos toca tejer en el eje. Meto la aguja, doy la vuelta. y avanzo. Y avanzo. El proceso es el mismo, es repetitivo. Lo más importante aquí, es mantener el ajuste de los hilos, y cuidar de siempre tejer sobre el eje, no equivocarnos para ir para otro lado. Eso es un detalle importante. y también acomodar los hilos con la aguja. Aquí vamos hacia abajo. Nuevamente al eje. Aquí ya tenemos dos vueltas. Voy a hacer una vuelta más, y cambiamos de color. Hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia el centro y hacia afuera, siempre nos vamos a saltar un hilito. Y en el eje horizontal, pues lo vamos a tejer siempre en la misma hebra. Y aquí ya completamos la tercera vuelta. Ajustamos la hebra. Recuerden, ya hice la lazada, ahora paso por debajo. La puedo aflojar un poquito. Paso por debajo, luego la ajusto. Y allí tengo mi lazada. Y voy hacia abajo, llevo la hebra hacia abajo. Y acá atrás hacemos el nudo. Cortamos y vamos al siguiente color. Voy a iniciar aquí en este eje. Dejando un pedacito de hilo en la parte de atrás. Y aquí, como siempre, bajo una hebra. Ajusto y continuo. En la parte de atrás, ya está en la parte de atrás. Levantamos un pedacito de hilo. Y aquí, como siempre, bajo una hebra. Y aquí, como siempre. Y aquí, como siempre, bajo una hebra. Y aquí, como siempre, bajo una hebra. Y aquí, como siempre, bajo una hebra. Amén. Amén. Ya terminamos aquí las tres vueltas. Con el color rosado fuerte. Ahora voy a comenzar aquí en el área donde está el palito. Voy a meter la aguja donde fue la última puntada. A ese nivel pongo la hebra, pero hago la lazada un hilo más abajo. O sea, cuento un hilo hacia abajo. Y hago la primera puntada. Ahora voy hacia el eje. Y continúo tejiendo. Acá una hebra más arriba. Música hacia acá, hacia el frente. Continuamos, aquí vamos a ver una puntada más abajo, un hilito más abajo. Y continuamos avanzando. Con este color voy a hacer cuatro vueltas porque es un hilo bastante delgado y quiero resaltar el color, así que voy a colocar cuatro vueltas. Y aquí ya estoy completando la vuelta cuatro, para rematar paso la hebra por aquí, ajusto y voy hacia la parte de abajo. Y por acá, amarro. Como siguiente paso, vamos a trabajar los otros ojitos. Y lo que he hecho es centrar las puntadas, centrar los hilos y amarrar los palitos en la parte de atrás, para tener mi telar listo para trabajar los ojitos. Los vamos a hacer iguales a este. Y aquí tenemos ya los cuatro ojitos terminados. Y de esta manera lo tenemos en la parte de atrás. Estos nuditos que tenemos aquí los vamos a sellar con un poquito de silicona para que no se suelten y cuando ya la goma se endurece, entonces cortamos los hilos. Y aquí ya tenemos nuestros ojitos terminados. Espero que en este tutorial hayan podido ver de manera más clara una forma de hacer los ojitos en el otro mandala chispas de fuego. Ahora con este ojo que tenemos aquí, vamos a trabajar otra puntada, otra posibilidad que se puede hacer con este diseño. Aquí voy a continuar tejiendo, voy a meter la aguja exactamente donde termina el último color. Dejo la cola del hilo arriba y luego voy a hacer una lazada alrededor del palito, pero un hilo más adelante. Hago la lazada, paso por debajo del palito. En este caso voy a utilizar el color negro, acá atrás dejo una cola. Ahora voy a tejer aquí en el eje, acomodo la puntada y ahora voy hacia el ojito opuesto y tejo en el eje. Y ahora vamos aquí alrededor del palito, una hebra más arriba, o sea una hebra más, una hebra más adelante. Hago la lazada. Luego voy otra vez acá al eje. Aquí acomodamos la hebra de manera de que no se quede encima del color anterior. Y continuamos al ojito opuesto, tejemos sobre el eje. Y aquí completamos la primera vuelta, vamos una hebra más adelante. Y hacemos la lazada. Continuamos haciendo este punto infinito. Continuamos, pero voy a detenerme un momento aquí y vamos a trabajar en el otro lado. Ahora voy a iniciar en el otro lado de la misma manera, dejando una cola del hilo. Y luego acá avanzo una hebra y hago la lazada pasando por debajo del palito. Y avanzo acá tejiendo en el eje. Voy a hacer la misma puntada. Ahora vamos al ojito opuesto. Aquí tenemos que tener cuidado para tejer en el hilo que corresponde. Aquí tenemos que tener cuidado para tejer en el hilo que corresponde. Acomodamos el hilo, la hebra. Y aquí completamos la primera vuelta de este lado, de este segmento. Y avanzo hasta el eje. Y voy a dejarlo allí en suspenso. Para continuar con el otro lado. O sea, vamos a hacer una vuelta de un lado, una vuelta del otro lado. Lo vamos a ir alternando para que aquí en el centro también queden, las puntadas queden entre tejidas, entrelazadas. Acá avanzamos una hebra más. Y aquí completamos la segunda vuelta. Y dejo aquí la hebra en suspenso para continuar con el otro lado. Y aquí estamos completando la segunda vuelta de este lado. Y vamos a dejar en suspenso aquí para continuar con este lado. Y aquí vamos acomodando las hebras que nos quede el centro en esta forma perfecta. Como cuatro diamantes que convergen a un solo centro. Y aquí estamos completando ya la tercera vuelta. Y vamos a rematar pasando la aguja por debajo de la última hebra. Y vamos a hacer la parte de atrás. Y vamos a hacer la parte de atrás. Y acá anudamos. Y así tenemos nuestros nudos infinitos en dos direcciones formando este diseño de cuatro diamantes. Como siguiente paso voy a medir del centro hacia donde termina la punta la cantidad de centímetros que hay. Tengo seis centímetros desde aquí hasta donde termina la punta del diseño. Ahora voy a medir desde el centro hacia la punta del palo. Voy a medir seis centímetros y voy a marcar allí. Voy a poner un pequeño punto. Y eso mismo voy a hacer en cada una de las otras puntas. Hago una pequeña marca. Y lo mismo acá. Debo estar segura de la medida. Y acá también en la otra. Hecho esto vamos a hacer una lazada aquí para iniciar. Y voy a hacer un festón metiendo la aguja aquí donde tengo la marca. Y ese festón lo voy a hacer lo más pegado que pueda al palo. Voy a irme al siguiente palo. Voy a sostener el hilo. Ahora voy a hacer la puntada pero en este lado voy a ir de abajo hacia arriba. Y hago la puntada lo más cerca al palo. Puedo ajustarla aquí. Debo alar la hebra y ajustar la puntada para que me quede lo más cerca posible. Y la hago ahora del otro lado. Ahora si meto la aguja de arriba hacia abajo. Y aquí lo que debo procurar es que ambos lados me queden iguales. Eso es lo más importante. Ahora voy hacia el otro. Sostengo la hebra. Y voy a meter la aguja. Esta vez es de abajo hacia arriba. Hago la lazada y ahora la siguiente. Vamos al siguiente. Meto la aguja de abajo hacia arriba. Ajusto. Hago la lazada. Y ahora vamos a la siguiente. Ya aquí tenemos la primera vuelta. Ahora vamos a hacer en la siguiente vuelta voy a dejar dos hilos. Como los hilos de abajo son gruesos, los hilos de arriba son delgados. Así que como son gruesos voy a dejar dos hebras. Y continúo mi tejido. Las hebras las debo colocar una al lado de la otra. Voy al siguiente. Entro de abajo hacia arriba. Cuento dos hebras. Acomodo las puntadas. Y continúo. De esta manera voy a trabajar hasta el final. Subiendo dos hebras de hilo. Continúo. Aquí vamos de abajo hacia arriba. Contamos dos hebras. Y avanzamos. Continuamos avanzando. Hasta completar cuatro vueltas. Ya aquí vamos por la vuelta número cuatro. Y en cada vuelta vamos a ir subiendo dos hebras de hilo. Tenemos siempre que cuidar que las hebras de hilo queden cerca una al lado de otra. Y aquí ya vamos a hacer la última puntada. La ajustamos. Y sellamos con la silicona. Como siguiente paso vamos a trabajar aquí en la última hebra donde terminó la punta. Allí donde termina la punta. Allí vamos a meter la aguja. Y vamos a dejar una cola por la parte de atrás. Y luego vamos a hacer una puntada. Vamos a pasar por debajo del palo. Pero un hilo más avanzado. Un hilo más adelante. Y ahora vamos a ir a este lado de acá. Y vamos a meter la aguja por aquí donde entró la puntada esta. Y vamos a dar la vuelta haciendo una lazada. La ajustamos. Acá para hacer la puntada entramos en el mismo hilo, en la misma hebra. Y salimos. Para subir, vamos a subir una hebra más adelante. Hacemos la lazada. La apretamos. Y avanzamos. Y acá hacemos la lazada. Exactamente en los hilos donde están las puntadas del bordado que acabamos de hacer. Apretamos. Hacemos la lazada y vamos acá nuevamente. Metemos la aguja por la punta del ojito. Y vamos a sacarla un hilo más adelante. Ajustamos. Completamos la lazada. Vamos a esta otra punta. Y continuamos tejiendo de la misma manera. Y ya aquí estamos completando la vuelta. Vamos a entrar en el mismo, donde está la puntada. Y salimos una hebra más adelante, una hebra más arriba. Aquí tenemos que tener cuidado porque están los hilos bastante unidos unos a los otros. Y tenemos que tener cuidado con el orden que vamos a llevar. Acá vamos a hacer una vuelta más. Haciendo lo mismo. En esta ocasión voy a entrar una hebra más arriba. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a entrar una hebra más arriba que la anterior. Y voy a hacer la lazada. Aprieto. Y continúo. Acá igual voy a entrar. Y voy a salir una hebra más arriba. Tengo que cuidar de ver dónde están las hebras con las que cuento. Y avanzo. Y avanzo. Acá una hebra más arriba. Y avanzamos. Y así voy a seguir trabajando hasta que complete esta vuelta. Luego de completar la segunda vuelta vamos a hacer la última, o sea una tercera vuelta. y vamos a entrar una hebra más arriba, aquí alrededor del palo más grueso. Una hebra más arriba, lo que quiere decir que va a coincidir con la segunda puntada que hicimos del bordado. Ajustamos la lazada. Y acá, en esta parte, vamos a introducir la aguja donde entró la última puntada. Pero esta vez vamos a pasar por debajo del palito y vamos a tomar en una lazada todas las hebras, incluyendo las hebras negras que tenemos acá en la parte de afuera. Continuamos y vamos a entrar una hebra más arriba. Ahí ya la tenemos marcada por la puntada anterior, esa del bordado. Ajustamos. Ajustamos. Y acá vamos a entrar por donde entró la, donde está la hebra anterior. Hacemos la lazada. Y aquí ya completamos la tercera vuelta. Meto la aguja al mismo nivel donde entró la primera y paso por debajo del palito y hago la puntada como un festón donde tome todas las hebras, tanto las negras como las rosadas que tenga allí. Y ahora voy hacia abajo y voy a amarrar los hilitos. Esto lo voy a sellar con la silicona. Un poquitito allí. Con el fin de que no se vaya a soltar el nudo. Y aquí tenemos ya nuestro diseño por la parte del frente. Continuamos ahora con las lanas gruesas nuevamente. Y para eso he elegido este color neón. Y vamos a tejer ya en forma recta alrededor. Y hacemos dos vueltas. Voy a sellar con silicona porque quiero evitar hacer abultamientos que me ocupen espacio del palo porque ya es poco lo que hace falta. Y ahora voy a poner este rosa alrededor. Con el color rosado fuerte hice tres vueltas y me quedó un pedacito de palo justo para dar el acabado. Pero antes de seguir con el otro color vamos a colocar un poquito de silicona aquí en la terminación de las puntadas en los palos pequeños. Para sellar los hilos y que no se nos vaya a salir. Para sujetar los hilos en su lugar. Ahora vamos a continuar con el color negro. Voy a comenzar en esta parte de aquí. Hago una lazada. Y voy a hacer un festón aquí. Voy a tomar aunque sea una o dos hebras del rosado que tengo allí. Y voy a hacer un festón. Voy a ir al final. Igualmente voy a tomar unas dos hebras del color rosa. Y las hebras negras. Meto la aguja de abajo hacia arriba. Acomodo los hilos. Debo acomodar lo que me quede bien. Hago la lazada y continúo. De esta manera estoy integrando todas las líneas negras. Ahora vuelvo acá. Voy a tomar una o dos hebras. Lo importante es que la cantidad de hebras que tome aquí sean las mismas que esté tomando en el otro lado. Debo procurar que esta hebra me quede al lado de estas que vienen de abajo. Vamos a hacer una segunda vuelta. Y vamos a hacer la puntada al lado de las anteriores. La vamos a hacer en el mismo espacio. Igual a la misma altura lo hacemos. Y así hasta completar esta vuelta. Y ahora vamos a hacer ya una tercera y última vuelta para darle el acabado aquí a los palitos. Vamos a cortar cualquier exceso de hilo que haya y ponemos silicona para que el hilo no se safe luego de terminado. Aquí vamos, para la tercera vuelta vamos a tomar solamente las hebras rosadas y las negras. Y vamos a hacer un festón allí. Apretamos y vamos al otro lado y vamos a hacerlo de abajo hacia arriba. Y cuando llegamos al palito vamos a cubrirlo. Y continuamos acá tomando las hebras rosadas. ¡Gracias! 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 Club o por Instagram como lucrecia.oficial. Y el resumen de todos los videos que tenemos en el canal lo puedes encontrar en mi página web lucreciolate.com sección videos o en recrearteclub.com. Las plantillas las puedes encontrar en la página lucreciolate.com sección plantillas. Nos vemos pronto en el siguiente tutorial. Chao. Chao.